Amigas, amigos, radioescuchas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles. Les da la cordial bienvenida a su servidor y amigo, Roberto Trueba, el titular de este subprograma, Añoranzas Musicales, a esta décima primera emisión donde se evocará y se hablará de esta bella música de tiempos pasados, de manera cronológica, que sigue más presente que nunca y que jamás morirá en el futuro. El día de hoy evocaremos a Jimmy Hosebel, o mejor conocido como Jimmy Ellis, bajo con el seudónimo de Orión, o Orion, con cual recordaremos este gran mito que paralizó los Estados Unidos de Norteamérica a finales de la década de los años 70, que desde ese tiempo hasta la fecha se convirtiera en una verdadera leyenda. Quiso creer al mundo entero que el rey del rock and roll, Elvis Presley, no había muerto y seguía más vivo que nunca. Nacido el 26 de febrero de 1945 en Pescaugla, Mississippi, y fallecido el 12 de diciembre de 1998 en Orvai, Alabama. Pero ¿por qué digo que Orion fue quien hizo que creyera el mundo entero de que el rey del rock and roll, Elvis Presley, no había muerto? Por una simple razón. Con esta primera melodía sabrán por qué. Adelante. Con esta primera melodía sabrán por qué. Dicen que eres antigua porque vales menos un muro y ellos no valen nada. ¿Por qué? Con tus cosas antiguas, tus besos antiguos, me has robado el alma. La llevas encerrada en ese mar azul que baña tu mirada La llevas enredada en ese pelo negro que cae por tu espalda Con tus cosas antiguas, tus besos antiguos me has robado el alma Enseñale los besos y todo el calor que tus ojos me arrancan No vayan a creer que vives sin amor, que vives olvidada Te seguiré queriendo con tu cara blanca y con tu falda larga Dicen que eres antigua porque vales mucho y ellos no valen nada Ahora, ¿Ioz screening en tu falda? De la recopla, te adiós De la recopla De la recopla De la recopla De la recopla ¡Suscríbete al canal! 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 canción con la voz de Presley. Casi al mismo tiempo, Ellis lanzó otro sencillo bajo su nombre, I'm not trying to believe like Elvis, y un álbum, Better Rest With, Elvis Sink, Elvis. Bueno, pues su aparición más destacada en la música se dio tardidamente a finales de la década de los 70. La voz de Ellis era similar a la de Elvis Presley. De hecho, en aquel y compañía discográfica interpretaron, haciendo creer que algunas de sus grabaciones eran efectivamente de él, o incluso que Presley no había muerto en el año de 1977. Pues sí, en esta historia todo el mundo cuando veían a Jimmy Ellis Orion cubierto con un antifaz para que nadie le diera el rostro, y de ahí nació la historia, nació la leyenda urbana de que el rey del rock and roll no había muerto, y que seguía más vivo que nunca. Pues ahora a continuación vamos con otro gran éxito interpretado por Orion, que se llama E. Bonnie Ice. Adelante. E. Bonnie Ice. E. Bonnie Ice. E. Bonnie Ice. ECON E. Bonnie Ice. E. Bonnie Ice. Was coming to me From out of the skies On flight 1203 In an hour or two I would whisper hi to To my beautiful Apoly eyes The plane was way overdue So I went inside to the airline's desk And I said, sir Wonder why 1203 is so late He said, oh, they probably took off late They may have run into some turbulent weather And had to alter the course I went back outside and waited at the gate And I watched the beacon light from the control tower As it whipped through the dark ebony skies As if it were searching for Ebony eyes Then came the announcement over the loudspeaker Those having relatives or friends on flight 1203 Please report to the chapel across the street at once Then I felt a burning Great deep inside I knew that my heavenly, ebony skies Had taken my life's most wonderful prize My beautiful, ebony eyes My beautiful, ebony eyes If I ever can't In heaven I'll let The first angel I'll recognize She'll smile at me And I know she'll be My beautiful, ebony eyes Ebony eyes Interpretado por Orion Jimmy Ellis Pues bueno, seguimos con más sobre este artista Para varios de ustedes se quedan sorprendidos Al saber si era o no era Elvis Presley el que estaba cantando Después de su fallecimiento Aquel 16 de agosto del año de 1977 Pues coméntenos, denos sus opiniones Aquí a través del Facebook Live En este su programa de Añoranzas Musicales En Promo Estéreo Aquí en la página de Orbe Promo También cualquier cosa puede Mandarnos un mensaje de texto En Whatsapp Al 55 84 11 40 85 Se lo reitero nuevamente 55 84 11 40 85 Bueno, continuemos En el año de 1978 La escritora Gail Babri Girdio Publicó una novela Orion Sobre un cantante popular líder Basado en Presley Que fingió su muerte Sin clicón Luego persuadió a Ellis Para que comenzara a aparecer como Orion Usando una pequeña máscara o antifaz Con el cabello teñido Y una ropa similar a la que usaba Presley Su álbum Reborn Que muestra al cantante Emergido de un ataúd Fue lanzado en vinilo de color dorado En el sello de Zoom Records En 1978 Algunos oyentes creyeron que Orion Era de hecho Presley Quien supuestamente había fingido su muerte Orion Tuvo varios éxitos en la lista de música country Incluyendo I Am The Ace To Forget En 1980 Rockabilly Reddell en el 81 Crazy Little Team Covenant Love En el 81 nuevamente También grabó varios álbumes para Zoom Entre 1979 y 81 Y acumuló una importante numeración de seguidores en vivo Todavía usando su antifaz Pues bueno Aunque no lo crean Él hizo de que el rey del rock and roll A pesar de ese tiempo Él siguiera más vivo que nunca Pues ahora vamos a recordar esta bella melodía Todo el mundo lo ha escuchado con Engelbert Humperty Uno de los grandes cantantes en la época balanística En la década de los años 70 I Am The Ace To Forget Ahora interpretado por Orion Jimmy Ellis Adelante They say you found somebody new But that won't stop my loving you I just can't let you walk away Forget the love I had for you Yes I could find somebody new I don't want no one but you How can you leave without regret Am I that easy to forget Before you leave Before you leave Before you leave Be sure you find You want his love much more than mine I'll just say we've never met Am I that easy to forget Am I that easy to forget Am I that easy to forget Yes I'll just say we've never met Yes I'll just say we've never met If I'm that easy to forget I am that easy to forget Interpretado por Orion Una melodía formidable Clásica Bueno pues continuemos Ellis actuó generalmente Disfrazado Con llamativos antifaces Él estuvo con muchos artistas Del género country Rockabilly Rock and roll Baladas Durante la década de los 70 Y parte de los 80 Incluyendo a Loretta In Jerry Leluis Tommy Webb Ricky Sands Lee Greenwood Gary Morris Y los Quack Rich Boys Unos grandes artistas Sobre todo de aquellos géneros Muy importantes en los Estados Unidos De Norteamérica Durante la década de finales de los 70 Iniciando los 80 Jimmy Ellis Orion Seguía poniendo a Elvis Presley En un lugar muy especial Después de su fallecimiento Pues ahora a continuación Vamos por otra melodía Esta melodía se llama Luke Neal Interpretado igual por Jimmy Ellis Orion Adelante ¡Suscríbete al canal! FuDS ¡Suscríbete al canal! 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 se quita el antifaz, pues todo el mundo se percató que no era Elvis Presley, solamente era la voz. Y eso hizo que bajara mucho su popularidad en su carrera. Pero hicieron de que esas interpretaciones hicieron, valga nuevamente la redundancia, de que el rey del rock and roll todo el mundo juró y perjuró de que no había muerto y seguía más vivo que nunca, que se hizo pasar por muerto. Algo muy difícil de creer. Pues bueno, pues ahora vamos con la siguiente melodía de la onda Country, titulada Texas Team, grabada por el sello Some Records. Adelante. I was just a poor boy who lived on 40 acres of bad land. I remembered how she laughed the day I asked Joanna for her hand. She called me a plow boy and said she couldn't love the blacks of me. Back then we didn't know I would soon discover Texas team. I told her that I loved her, I would work my fingers to the bone. But Joanna wanted wealth and servants and a mansion for a home. Yes, I was heartbroken. Joanna didn't want me coming around. Back then we didn't know about the Texas team that burned in my ground. Where once stood my cabin, I live in a southern mansion now. I gazed at the oil well to stand on the ground I used to plow. Is there someone coming? I think it's Joanna I see. Well, I haven't seen her since, back before I found my Texas team. You're welcome, Joanna. It's always good to see an old, old friend. Yes, I still remember I loved you and I begged you for your hand. But I am just a plow boy. You couldn't love the likes of me. So goodbye, Joanna. I've got to see you find my Texas team. Texas team, interpretado por Orion, Jimmy Ellis. Pues aquí viene la parte triste, porque su muerte fue algo muy drástico. Pues bueno, mis queridos amigos, el 12 de diciembre de 1998, Ellis, con tan solo 53 años de edad, fue asesinado de varios disparos de escopeta durante un robo en su tienda, Jimmy Spawn Show. Jeffrey Lee fue declarado culpable del asesinato de Ellis y de su esposa, Elaine Thompson, que trabajaba como empleada en la tienda, y del intento de asesinato de la empleada Helen King. El jurado recomendó que Lee fuera sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional. Pero el juez lo condenó a muerte. La apelación de Lee contra la sentencia fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones Penales de Alabama el 9 de octubre de 2009. La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica denegó el recurso en abril de 2018. Ellis fue sepultado en Newt-Light Ockham Cemetery en Selma, el condado de Dallas, Alabama. Pues sí, lamentablemente fue un gran homicidio terrible para ese artista y también para su esposa. La historia dice y comenta que fueron varios tiros en el cuerpo y sobre todo en la cara. Dice varios reportes en aquella época que fue muy sonada el asesinato de Jimmy Ellis o Ryan, cuando dejó ya sobre todo de cantar esas melodías. Pero ahora vamos a continuación con otra melodía muy popular. En la década de los años 70 la grabó un grupo llamado The Matchbox. No son los cochecitos, ¿eh? Así se llamaba el grupo, The Matchbox. Pero la grabó Orion, que se llama Rock, Capil y Rebel. Adelante. Rock, Capil y Rebel. 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 surgió la siguiente leyenda una leyenda urbana pero muy sonada según dice la leyenda que sobre la muerte de Elvis Presley aquel 16 de agosto de 1977 dos horas después de que sucedió esa muerte un hombre llamado John Burroughs sacó un billete de avión ese hombre era muy parecido a Elvis Presley Elvis utilizó a John Burroughs como su doble en varias veces durante su vida y en varias presentaciones años después Burroughs con el nombre artístico de Orion comenzó a cantar y sus actuaciones eran muy parecidas a las de Elvis pero Orion siempre actuaba con un antifaz que lo descubría parte de la cara en este punto fue donde ingresó Jimmy Ellis con un personaje muy similar en el año de 1977 entonces empezó a sospechar que este hombre de verdad era Presley pero eso nunca se podrá comprobar para muchos de sus seguidores ya que Ellis murió en el 98 bueno pues ahora vamos a continuación con otra gran melodía interpretada por Orion que se llama Listen to Daddy adelante Daddy I'll sing you what a dream Dream of lollipops And ice cream And ice cream And ice cream And big teddy bears Dream of sunshine As bubbles Flying high in the air Like your mother Like your mother Like your mother Always told me Happy thoughts Are never me Listen Listen to Daddy I'll sing you What a dream Thank you Thank you Daddy I'm getting sleepy now Dream of butterflies Dream of butterflies And seashells And seashells And castles Of sand Dream of windmill And rides On a merry-go-round Yes Yes Your mommy Always told Daddy Happy thoughts Are never me So listen To Daddy I'll sing you What a dream Yes Listen To Daddy I'll sing you What a dream You go to sleep now Listen to Daddy Interpretado por Orion Jimmy Ellis Y sigamos con más Con esta historia Parte de la leyenda Algunos datos Que contribuyen A esta leyenda Es que el segundo nombre Delvis Presley Está mal escrito En su tumba Aron En vez de Aaron Y todavía Otro dato Es que el hecho De que la familia Delvis No haya cobrado El millonario Seguro de vida Porque en Estados Unidos No es delito Fingir tu propia muerte Pero Si fingirla Y cobrar El seguro de vida Elvis Deseaba ser enterrado Junto a su madre En el jardín De la meditación En su mansión De Graceland Pero no se hizo así También Otro dato Que contribuye A la veracidad De esta leyenda Es que un paparazzi Que entró En la casa De Orion Coleccionaba objetos Relacionados Con Elvis Como guitarras Micrófonos Muñecos Etcétera La madre La madre de Elvis Presley No estaba enterrada En el jardín De la meditación En Graceland Está enterrada En Forest Hill Cemetery Elvis Fue enterrado Junto con su padre Y su abuela Cuando lo trasladaron A su mansión De Graceland Pues esta fue Esta fue una De las grandes leyendas Que evocó La carrera Tanto de Elvis Presley Como la de Jimmy Ellis O'Ryan Al saber De que después De su muerte Era un doble O algo así Por el estilo En aquel 16 de agosto De 1977 Y de ahí En adelante Otros dicen Que el verdadero Padre De De Jimmy Ellis Como se mencionó Y este con anterioridad Que decía Vernon Pero se desconoce El apellido Decían que era Vernon Presley Porque si ven Una foto De Jimmy Ellis Y una de Vernon Presley Los gestos Y la gesticulación Es idéntica De la de Vernon Con Jimmy Ellis O'Ryan Pues ahora vamos Con la siguiente Melodía Que se llama Lonesome Angel Interpretado por Jimmy Ellis O'Ryan She turned the mirror And she looked back To see If I was still there Well the light Turned green She drove on Sitting in that car Alone I could tell She had loving On her mind Sophisticated And flirty About the age Of thirty Oh Lord That woman Sure looked fine Lonesome Angel Spread your wings Lonesome Angel Let's do loving things Lonesome Angel Please fly with me Oh lonesome Angel I know you want to be free So I drove a little faster Side by side Side by side I asked her If she might stop And have a glass of wine Then later After small talk I took her hand And then we walked To the room I had rented For the night Well morning came We said farewell I kissed goodbye And vowed not to tell Returning home The thought ran Through my mind Was my girl at home lonely Was she mine only And could this happen To that girl of mine Yeah lonesome Angel Oh spread your wings Lonesome Angel We did loving things Lonesome Angel You flew with me Lonesome Angel For a moment you were free Lonesome Angel Oh spread your wings Lonesome Angel Interpretado por Orion Jimmy Ellis Pues así es Hasta que tiempo después Se consideró como Orion El hombre Que quería ser El rey En el año de 2015 La cineasta británica Jean Finale Lanzó un documental Después de presentarlo En Shafield Dog Fest 2013 Midmarket Sobre la vida y carrera De Ellis Titulado Orion The man Could be king El hombre Que él quería ser rey La película Pasó a ganar El Discovery Award En los British Independent Film Awards De 2015 La película fue lanzada En Estados Unidos Por Southern Selects El 4 de diciembre De 2015 Pues así es Mis queridos Amigas y amigos Orion Jimmy Ellis Hizo de que El rey del rock and roll Siguiera más vivo Que nunca A través de sus Interpretaciones Bueno Pues ya Estamos a la cierra Del programa Pero antes De cerrar El programa Quiero mencionar Aquellas personas Que me acompañaron La noche Del día de hoy Christopher Daniel Martínez Muchas gracias Por haberme acompañado Saludos Adri MP Claro que sí Como no Con gusto Igual para ti Un besote Corazón bello Hermoso Con gusto Susy Quintana Te agradezco mucho De que me hayas acompañado Muchas gracias Pili Lugo Muchas gracias Por acompañarme Leslie Pozos Igual Muchas gracias Por acompañarme Un saludo A ti Y a Toluca Orte Ávila También muchas gracias Por acompañarme Manuel Mendoza Muchas gracias Sergio Cruz Cruz Te agradezco mucho Mi querido amigo Una vez más Aquí acompañándome Aquí en este programa María Salén Muchas gracias Por acompañarme Mi querido y gran amigo Mi tocayo Roberto Tenorio Muchas gracias Por acompañarme Una vez más Sayuri Santillán Claro que sí Con gusto Ahí nos vemos mañana Primeramente En la parroquia Un saludo para ti Muchas gracias También me comentan De que estabas pidiendo Suspicious Minds Pero quiero hacer Un paréntesis No es Elvis Presley Es Jimmy Ellis Orion No la grabó él Ok Sé que la voz Es muy parecida Pero se mencionó En el aniversario Luctuoso de Elvis Junto que Que fue hace ocho días Mencionando De sus grandes canciones Muy populares En la historia Del rey del rock and roll Pero en este caso Evocamos A Jimmy Ellis Orion Uno de los De los intérpretes Muy importantes En toda la historia musical Que al iniciar como mito Se volvió leyenda Porque hizo que el rey Del rock and roll Se popularizara Más y más Después De su muerte Pues bueno Mis queridos Amigas y amigos Radioescuchas Los esperamos El próximo viernes En su mismo horario Nueve de la noche Por lo que les desea Su servidor y amigo Roberto Tureba Titular de este Su programa Añoranzas musicales Un buen descanso Y un feliz fin de semana Hasta la próxima Y muy pero muy Buenas noches Dicen que eres antigua Con tu cara blanca Y con tu falda larga Dicen que eres antigua Porque llegas pronto De noche a tu casa Dicen que eres antigua Porque me despides Desde la ventana Dicen que eres antigua Porque vales mucho Y ellos no valen nada Porque Con tus cosas antiguas Tus besos antiguos Me has robado el alma La llevas encerrada En ese mar azul Que baña tu mirada La llevas enredada En ese pelo negro Que cae por tu espalda Con tus cosas antiguas Tus besos antiguos Tú me has robado el alma Enseñale los besos Y todo el calor Que tus ojos me arrancan No vayan a creer Que vives sin amor Que vives olvidada Te seguiré queriendo Con tu cara blanca Y con tu falda larga Dicen que eres antigua Porque vales mucho Y ellos no valen nada ¿Por qué? Con tus cosas antiguas Tus besos antiguos Me has robado el alma La llevas encerrada En ese mar azul Que baña tu mirada La llevas enredada En ese pelo negro Que cae por tu espalda Con tus cosas antiguas Tus besos antiguos Me has robado el alma Enseñale los besos Y todo el calor Que tus ojos me arrancan No vayan a creer Que vives sin amor Que vives olvidada Te seguiré queriendo Con tu cara blanca Y con tu falda larga Dicen que eres antigua Porque vales mucho Y ellos no valen nada No vayan a creer Gracias.